Vamos aquí a dos futbolistas Ahí está Roberto Muñoz ¿Te grabando un vídeo? ¿Estás tonto, chaval? ¡Hola, hola! ¿Pero eres tonto? ¡Gol! ¿Qué? ¡Pero! Vamos a dejarlo ya ¡Joder! 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 ¡Me dio un suelto, tío! ¡Pero qué ha gritado! ¡Que se me ha chutado, tío! ¡Apenas! ¡Apenas! ¡No sé sin caer, tío! Ha sido... Ha sido una cosa loca ¡Uf! ¡Eh! ¡Sí! ¡Buf! ¡Increíble! ¡Joder! ¡Le tiro la maceta, tío! ¡Está buen día! Ya vale